La gestión anterior de Roberto Cárdenas en la Municipalidad de Lambaré no solo dejó una deuda de 44.000 millones de guaraníes, sino también habrían desaparecido unos 6.000 millones de guaraníes del rubro de royalties que fueron transferidos a la Municipalidad y nunca se devolvieron. La composición de deuda al cierre del ejercicio 2015 representa 44.467 millones. La comuna afirma que no tiene capacidad para pagar la deuda y pedirá una refinanciación a Hacienda y a la Gobernación de Central. Asimismo, detectaron un millonario faltante en la cuenta de los royalties, fondos que deben ser destinados exclusivamente para el desarrollo de infraestructura. El movimiento de una cuenta de royalties a la cuenta institucional, de hecho, de por sí es irregular. Ningún fondo que se encuentra en esa cuenta puede ser utilizado para otro fin. se encontró con una diferencia, estamos hoy con una diferencia que tenemos que comunicar al Ministerio de Hacienda, a la Contraloría y también seguramente a la Fiscalía, de una diferencia de 6.135 millones, que eso va a faltar en la cuenta bancaria. O sea, esos fondos no están en la cuenta bancaria, no contamos con esos fondos. Estas cuentas fueron transferidas de manera, digamos, sistemática de a 200, 300 millones, 400 millones hasta llegar a este monto. Entonces, ahora vamos a ver las órdenes de pago de esas fechas para ver el fin de esos fondos. Los mismos van a presentar la denuncia ante la Contraloría y la Fiscalía. Además, tienen que realizar la rendición de cuentas a Hacienda. Por el presunto faltante, en el siguiente periodo ya no se desembolsaría el dinero de royalties a la comuna. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó Alejandro Acosta para ABC Color.